Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Legión Tapatía Femenil? Sean bienvenidos a un nuevo video en el que, bueno, debido a lo cercano que estamos al partido entre Chivas y Rayadas, estaremos hablando sobre las jugadoras que han portado ambas camisetas, ya que no son pocas y, siendo lógico, pues son de dos equipos que siempre están acostumbrados a competir por el título, a estar en la parte alta. Entonces, estaremos recapitulando algunas de las jugadoras que están actualmente en cualquiera de las dos plantillas y que estuvieron en los dos equipos. Igual, antes que nada, los invitamos a que dejen en los comentarios qué piensan de estas jugadoras y para ustedes quién fue la mejor en Chivas. Y, bueno, que compartan el video, que se suscriban y que sigan nuestra página de Facebook. Y ahora sí, para empezar con el video, darle la bienvenida aquí a mi amigo Diego. ¿Cómo estás? Saludos, mi César. Saludando a todos los que están aquí en Legión Tapatía Femenil, que estamos creciendo demasiado rápido. Así que vayan a seguirnos porque la información sobre Chivas Femenil continúa. Y bien, respecto al tema que comentas, ya preparándonos porque ya, el día de mañana, es el duelo entre Rayaz de Monterrey y Chivas Femenil. Y, por supuesto, hay historia entre estos dos equipos y, en particular, las futbolistas que han vestido ambas camisetas. Hay varias. Entonces, estaremos platicando de estas jugadoras, su actualidad y demás cuestiones. Así que, listo, mi César, para platicar de este tema. Así es. Y, bueno, si quieres, te propongo empezar con las jugadoras de Rayadas, que parece que hay temas interesantes. Y, pues, yo creo que iremos de, a lo mejor, la más discreta en el que estuvo en Chivas, de todas las que vamos a estar hablando, que a mí se me hace que es este, el caso de Selly Carse, que en sí estuvo, es, fue campeona con Chivas en el primer torneo que se jugó. Pero, no más estuvo, estuvo, me parece, un año, no, un semestre, ¿no? Nada más fue lo que estuvo con Chivas. Y ya después se migró a diferentes equipos, pasando incluso con Atlas, que me parece es donde termina resaltando más, hasta llegar, precisamente, si no me equivoco, para este torneo con las Rayadas de Monterrey como refuerzo, después del campeonato. Pero sí, una jugadora que, que en su momento creo que fue, pues, algo discreta con Chivas, ¿no? Al final no es de las, de las caras de ese título. Sí, no, no tuvo mucho tiempo en el Guadalajara, un paso efímero en el inicio de la Liga MX y Semenil. A falta de minutos es cuando se va al Atlas, ahí es donde, pues, para el club rojinegro, sí marcó algo, ¿no? A pesar de que nunca se ha conseguido un campeonato en esta rama, pues, fue de las futbolistas importantes, que siempre era titular, siempre tenía jerarquía en ese club, posteriormente pasó al Atlético de San Luis, también un breve paso en el conjunto potosino, luego Rayadas decide contratarla, pues, tampoco es de las futbolistas que sea recurrente en este club, hay más que, que, que tienen un mejor nivel que Selicarse, pero sí, de lo que comentas, fue parte del inicio de la Liga MX Semenil con Chivas, pero pues no pasó gran cosa con esta jugadora. Sí, no, una que a mí en lo personal me dolió, digo, pasando con la siguiente jugadora, o bueno, más que me doliera, sí, sí fue como una pérdida que creo que sentí yo, y no sé cuántos chivarmanos más lo habrán sentido, pero el caso de Nicole Pérez, que venía siendo, pues, bastante destacada en selecciones inferiores, que me parece que podía aportar mucho a Chivas, pero que termina saliendo, hace no tanto rumbo a Rayadas, y al final, pues, les ayudó, si no me sí, siendo parte importante en el último título que consigue, y sí, creo que ella, pues, canterana de Chivas, hizo todo su proceso formativo ahí, y que en primer equipo me parece que tenía bastantes partidos destacados, ahí me parece que lo único que pasaba con ella era el tema de lesiones, que ya se estabilizó estando en Monterrey, pero sin duda, ese sí es un caso que a mí en lo personal sí me dolió un poco que se diera esa salida de Chivas. Sí, coincido contigo, el tema de Nicole Pérez fue un buen paso, inclusive tenía el gafete capitán, entonces, una jugadora importante en la historia de Chivas, sí, recurrente en lesiones, por eso es que, pues, deciden ya darle esa liberación, que vaya a probar aires, en este caso con los rayadas de Monterrey, que le cayó bien llegar al equipo regiomontano, pero sí, Nicole Pérez, también parte fundamental en la historia del Guadalajara, mi César. Sí, totalmente, sobre todo por proyección, y ya para finalizar del lado de Monterrey, pues, creo que está el caso, uno de los casos más recientes, que también fue una salida que no le gustó mucho a la afición, y fue el caso de Carol Bernal, que llegó a manera de préstamo, estuvo un tiempo con Chivas, desafortunadamente el equipo no ejerce la opción de compra y termina regresando a Monterrey, pero me parece que cuando ella estuvo con el Guadalajara, se hizo notar, hizo notar su presencia, dio mucha seguridad, y se ganó a la afición, tristemente, pues, no se ejerció la opción y ahora la tendremos que enfrentar como rival nuevamente. Sí, la afición quería que se quedara, inclusive ella, mi César, quería quedarse en el equipo de Chivas, la directiva comandada por Nelly Simón no ejerció la opción de compra, y es por eso que regresó a Rayadas, que ahí se mantiene como en Chivas, en el Guadalajara fue cuando repuntó, porque ni en Rayadas era titular antes de llegar al Guadalajara, entonces aquí fue cuando se ganó la confianza, que incrementó su nivel, regresó a Rayadas y fue titular, entonces eso, pues, sí sacó un poco de onda que Chivas no ejerciera la opción de compra, que yo considero hubiera caído muy bien que continuara en el rebaño. Sí, luego por el contrario, terminas por reforzar de esta manera a una rival que en teoría es directa por el título, al rescatar de una jugadora que como mencionas en su momento no era titular y viene a Chivas y sube el nivel muchísimo. Y ahora pasando con el lado de Chivas, también hay jugadoras, yo creo que empezando por la más reciente que es Yamile Franco, ella literal viene de ser campeona con Rayadas, llegó a este torneo. Con Rayadas, pues, era una jugadora que sí tuvo su paso, dejó su huella, pero igual no era de las figuras o de las titulares consolidadas. Pero sí, sí alcanzó a dejar huella. Con Chivas pues ha tenido ciertos problemas, ya todos lo sabemos, fue parte de la mayor polémica de este torneo por parte del club y hasta más reciente se empieza a notar como que otra vez quiere recuperar nivel, quiere aportar más. Ya anotó con Chivas y pues ahorita es de las candidatas a hacer de ese recambio generacional, entre comillas, que planea el equipo, ¿no? Sí, es punto de experiencia el que llega Chivas femenil, campeón en la liga, entonces pues Rayadas le sacó jugo, lo que pudo a la futbolista y pues aquí solamente aportar con la experiencia, con las jóvenes. Sí, 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 tratar de ahí que saquen lo que más se pueda. Y pues finalmente el más destacado, ahora sí que es el de Licha Cervantes, que Rayadas la saca de Atlas en su momento, con Rayadas no tiene tantos minutos, pero todavía alcanza, se hizo presente, sacó 12 goles y hasta que finalmente en 2021 llega Chivas, este, y pues ya sabemos todo lo que ha hecho, ¿no? Un caso similar a cuando hicimos este video, pero con, con el Atlas. La verdad es que Chivas ahí supo, supo aprovechar muy bien que ni Atlas ni, ni Rayadas le dieron como ese lugar para que explotara y afortunadamente llega Chivas y pues vimos que se convirtió en esta, en esta killer, en este monstruo del área, ¿no? Que recordando lo que platicamos en el, en el clásico tapatío, yo creo lo mismo, es Rayadas haber dado golpes en la cara luego de ver lo, lo que realizó, bueno, lo que hace Licha Cervantes en Chivas y pues no creo han tenido una delantera porque ni Katy Martínez ha dado lo que Licha ha demostrado en Chivas femenil, entonces Rayadas no ha tenido, bueno, deciré, se podría decir porque también compite en el historial de goleo, pero al momento en Pumas no ha hecho gran cosa, pero si hubieran querido tener a Licha Cervantes del nivel que tiene actualmente en Chivas. Sí, totalmente, ahí tuvieron a Desiree, pero después de Desiree ya no han tenido una, que esté a la par, de repente Burke aparece y compite en algunas jornadas, pero al final termina cayendo, ahorita pues tienen a esta española Lucía García, a ver cómo, cómo les va Katy Martínez, pero sí, coincido, golpes en el pecho por no haber mantenido a Licha, pero bueno, así ya concluimos este video, muchas gracias por haberlo visto, déjenos en los comentarios qué piensan de estas jugadoras, cuál creen que haga diferencia el día de mañana contra Monterrey, cuál creen que pese más, y quédense al pendiente del canal que todavía hay mucha información, nos vemos en próximos videos.